presentaron los diputados Jazmín Solano y Alberto Sánchez iniciativas contra el transfeminicidio la diputada Jazmín Solano López y el legislador Alberto Sánchez presentaron sendas iniciativas con proyectos de decreto cuyo objetivo es el de tipificar el transfeminicidio como delito así como el reconocimiento de las personas de la diversidad sexual en la búsqueda de abatir la transfobia, la homofobia y la lesbofobia primero la legisladora Solano López propuso la ley Paola Buenrostro para tipificar el delito de transfeminicidio y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia transmisógina y luego el legislador Alberto Sánchez también propuso la conocida ley Dana y Valentina que plantea reformas al código penal de Morelos al pretender que se reconozcan como delitos el homicidio por razón de orientación sexual y el transfeminicidio y el tema del derecho de derechos de losaffes que reconozcan como delito de las víctimas de la Iglesia de Panamera y ese movimiento de la Iglesia de Panamera y el tema de la Iglesia de Panamera y el tema deliso de la Iglesia de Panamera